Hola, estamos en vivo ya. Estamos esperando a Hassan, desde España, de Madrid, que está. Vamos a poner para invitar a Hassan. ¿Cómo andan? Ya empezó, ya terminó el Mundial y ahora sigue la vida, ¿no? Sigue todo. Ahí está Pastore. ¿Cómo andás, Pastore? ¿Cómo va? Ahora sube todo ya, ¿eh? Terminó el Mundial y sube el dólar, sube la inflación acá, Argentina. Ahora vamos a hablar con un youtuber de Madrid, de España. Acá Juan Hassan dice, ¿qué tal todo? Pregunta. Bien, bien, vamos. Entra cuando quieras. Así que, mirá, vamos a hablar con él, que vive en Madrid. ¿Qué haces, papá, querido? ¿Qué haces, querido? Es que el link no llegaba, el enlace no llegaba por el chat, no llegaba. ¿Cómo te va? Pues bien, ¿y a ti? Bien, acá, pues, esperando casi, no sé, bueno. Lo bueno siempre tarda. Desde luego. Bueno, primero, quería desearte unas 13 fiestas y que enhorabuena por la Copa del Mundial. Sí. Gracias, la verdad que nosotros con unos nervios acá en el Mundial, yo la pasé muy nervioso, muy, muy. Tenía unos exígenos acá al lado porque estaba que no, muy nervioso después de los penales, pero bueno, ya somos campeones. Sí, pero bueno, Argentina jugó genial, la verdad, Argentina jugó muy bien, todo el Mundial. Vamos, no solo al final, sino todo el Mundial. Bueno, yo le tenía fe a España, ¿eh? Bueno, ahora te voy a presentar a todos los suscriptores que están, él es un youtuber que vive en Madrid, ¿no? Hassan, presentate vos, presentate, así decir lo que quieras, presentate. Bueno, pues, me presento, básicamente, soy un youtuber madrileño, español, madrileño, que hace un poco de todo en mi canal. Me llamo, mi canal se llamaba Las Cosas de Hassan, pero le cambié hace como un mes y pico, dos meses, le cambié el nombre a Hassan Pile, que es como Hassan Fogo, está activo. Sí. Está activo, en este caso, en las redes sociales. Entonces, bueno, básicamente hago de todo en poco, pero más que nada soy influencer, tengo 750 seguidores de por ahí. Pero bueno, es lo que te comenté ayer, poca gente ve mis vídeos, pero con la que los ve, me vale. Sí, de a poquito, bueno, de a poquito. A ver, tengo 38.000 visitas. Sí, yo subo también, contenido. ¿Cuántas? Saludos, ahí te están saludando, Pastores Comunica, saludos. Ah, saludos, Pastor, saludos, Pastor Comunica. Así que nada. Contame algo de ahí, de qué estás cerca de la Gran Vida, ¿no? Estoy de Gran Vida, pues, en metro, te voy a hablar en metro, en tren. En subte, como le decimos acá, a Cristina decimos subte. Pues, yo te digo, en tren estamos a lo mejor a media, a 20 minutos, como mucho, media hora. Ah, bien, bien, muy bien. ¿Y vas seguido hacia Gran Vida? ¿Eh? ¿Vas seguido por ahí, por Gran Vida? Es hermoso. No, no voy mucho. Lo que pasa es que, bueno, yo te comento, tengo un patín eléctrico ahí, y básicamente me muevo con eso por todos lados. Bueno, no puedo salir a cartera, pero vamos, por todo el pueblo, por todo el pueblo. Y es grande el pueblo. Saludos. Yo te voy a gastar por la batería. Saludos a Ches Vela, que hace vivo, él vive en California, en Estados Unidos. California, hace los vivos los domingos. Si querés pasar por eso. Y Ches Vela, y él hace los vivos los domingos. Pasaba un día que es, bueno, suscribite al canal de él y todos los domingos está. Es muy bueno. La seguiré. Así que, no, mirá, yo el título del cosa es, ya pasó mundial y ahora, acá nosotros en Argentina tenemos inflación, seguimos con inflación, el dólar lo tenemos por las nubes, comentamos un poco allá en España, allá en Madrid, que los precios, cómo se, cómo usted ven, cómo ven la inflación, ¿no? La inflación te refieres a que suben los precios, ¿no? Sí. Aquí todo está fatal. O sea, el litro de leche que estaba a 600 céntimos habrá estado a 1,20 euro, que a lo mejor es, te lo digo en dólares, ¿vale? 1,20 euro en dólares a lo mejor es como un euro, o sea, un dólar 70 centavos, no un dólar 60 centavos. La leche que antes estaba a 60 centavos, 70, 80 centavos, como mucho. Acá Pastore dice, no conoce la inflación, qué buena onda. Sí, pero la inflación que tenemos acá no es la inflación que tienen ustedes, no, no tiene. Acá aumentan, ponele un saché de leche, está 200, 250 pesos. ¿Me entendés? A ver, sí, la inflación sí la conozco, sí la conozco. No, no la conocía mucho. Contestale a Pastore que te dijo, no, no. Sí, que no la conozco, que no conozco, no sé lo que era la inflación, pero sabía que los precios han subido un montón. O sea, yo por ejemplo ahora estoy tomando Coca-Cola, la vez, ¿no? Y esto a lo mejor antes estaba a 1,20 euro, y a lo mejor ahora ha estado 2 euros. O sea, lo han subido un montón, casi el doble. Sí, pero no, no, no. Ahí Marcelo Lizardo, Capo. Ah, pero no creo, no creo, no es tan, no es inflación eso, me parece, tanto, como tenemos acá. Acá aumentan todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, tenemos una inflación de casi 90% al año va a llegar, 100. Joder. O sea, que todos los días sube los precios. Todos los días, sí, sí. Y te suben, y te suben, y los salarios son bajos acá, en Argentina. Es un salario mínimo allá en Madrid, ¿cuánto? ¿Cómo, cómo, perdona? ¿Cuánto está el salario mínimo allá en España? El salario mínimo, pues en 900 euros o así, 900 o 1.000 euros o por ahí. Claro, claro. Así que, bueno, estamos esperando. ¿Y allí en cuánto está? Y acá está un, acá está 250 pesos, serían, menos de un dólar, de un euro, pero, sí, llegaría así, más o menos. Pero si yo te hablo en peso, es caro, porque los sueldos son bajos acá. Ya. Acá es que, de todas formas, te cobran por todo. Aquí en España te cobran por todo, macho, por todo. Sí, pero lo que yo vi, yo viajé en La Coruña, donde yo tengo un hijo allá en La Coruña, y el salario de leche es algo así, grande. Acá te venden todo chiquitito y, ¿me entendés? Sí, 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 perfectamente. Claro. ¿Qué dice Pastore? A ver si se... El sueldo mínimo son 61.000 pesos. Bueno, aquí, 250 euros al mes. No jodas. ¿Viste? A ver, depende, si trabaja repartiendo propaganda, porque Pastore, si no me equivoco, es de Valencia, ¿no? Pastore, comunica de, díjome, a ver. ¿De dónde eres, Pastore? De Alicante, de aquí de España, ¿no? De Argentina, por eso de Alicante. A ver, que pregúntenos, a ver si está escuchando. Bueno, así que nada, compartan este vivo, que estamos acá con Hassan Namigallo, que ayer estuvimos en el vivo de, ¿cómo se llama? El negro es por ti. El negro, sí, un capo. Sí. Así que nada. Argentina, Buenos Aires, dice. Ah, mirá, mirá, Argentina. Ah, Argentina, ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué dicen? Pues aquí, a ver. Marcelo Lizardo, es un capo. Así que, mirá, y así que vos me decís que tienen inflación, pero no, no, no. Yo te digo que vengas una semana acá, que vengas una semana acá en Argentina y vas a ver, vas a flipar. No, ya, ya, si dices que los precios suben cada día. Sí, 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 sí. Y no te miento, ¿eh? No, ya, ya. Aquí a lo mejor suben cada mes o así, y luego a lo mejor los bajan. Pero si me decís que suben cada día, estoy flipando. Claro, viste, no lo puedes creer, ¿no? No, no, allá lo... Claro. Aquí lo que te digo, a lo mejor la Coca-Cola la suben de un mes a dos euros y al siguiente lo bajan a un euro. Acá está cuatrocientos. Sí. Cuatrocientos pesos la Coca-Cola. ¿Qué hacen? ¿Euros o dólares? En dólares serían... Un dólar cincuenta. Un euro cincuenta. Aquí está ahora mismo más barato. Aquí está un dólar veinte. Más o menos. Vamos a ver, aquí está un dólar veinte ahora mismo, más o menos. Un dólar veinte, un dólar cuarenta. Está un poquito más barato. Yo cuando fui para allá me quería... Me llamó mucho la atención el respeto que le tienen a los peatones. Acá nada que ver. Sí. Aquí a los peatones estoy de mucho respeto. Ahora también, porque hay muchos semáforos. Bueno, tú estuviste en La Coruña y no tengo ni idea. Pero aquí donde vivo yo, básicamente hay muchos semáforos. ¿Sabes? No sé cómo lo llamáis allí. Supongo igual. Semáforo igual. Vale. Pues aquí, básicamente, hay muchos semáforos. Entonces, vayas por donde vayas... A ver, pastor vive en Buenos Aires. Ah, vale. Pues, básicamente, vayas por donde vayas y hay un semáforo. Avanzas 50 metros y hay un semáforo. Entonces, puedes ir tanto con un patinete, como eléctrico, como con una bici, como con lo que sea. Que lo van a respetar todo. Además, es que si en un momento respetas, multa. Multa al canto. Claro, claro. Eso es lo que pasa también. Ahí tienes que pagar las multas y no... Pero está bárbaro. Así como se... Así como la gente se educa. Porque acá no... Acá es increíble. Acá tenés que frenar el coche vos. Tenés que irle para para avanzar. Joder. Joder. No, acá te volvés loco. Te volvés loco. Aquí no. Aquí, como hay semáforos, pues, cuando está en rojo pasas... O sea, cuando está en verde pasas, cuando está en tal... Pastore dice... Pastore dice... Acá le decimos... Pasas, que no hay problema. No tengo nada. O sea, qué bueno, tío. ¿Cómo va el país? ¿Qué hace de su vida? Pastore te está diciendo... ¿Qué hace? ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Qué? 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 Gracias.